Amén. Bendiciones para todos. Alabanza. La Biblia nos habla y nos dice, Jehová es conocido en Judá. El nombre Judá significa alabanza. Y si parafraseamos el texto, la Biblia nos enseña que Jehová es conocido en la alabanza. La Biblia también lo dice, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces en este día, queremos que juntamente con nosotros ustedes vengan clamando al Señor y vengan diciéndole con todos nosotros. Dios clama en medio, Señor. Habita en medio de nuestra alabanza. Habita en medio de nuestro clamor. Hoy juntamente con el coro, queremos bendecir sus vidas. Queremos exaltar hasta lo sumo a aquel que vive y reina por la eternidad. ¿Qué les parece todos juntos? Comenzamos a alabar a nuestro Dios. Comenzamos a alabar a nuestro amigos. Se muy bien por lo que estás pasando Porque yo también sufrí Yo te entiendo Yo también fui perseguido y maltratado Por ahora hacia ti Pero tú Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque veas Que te encuentras en el valle de la muerte Yo soy aquel Que el rey de la tierra siempre va conmigo Aunque todo se aleja en el próximo momento Yo soy quien te envió Cuando tú has caído Yo soy aquel Aquel que rompe mi conmigo Y aunque lo quiero que yo Los vientos suelen y en el centro de la muerte Yo soy quien me recuerda Y aunque lo mejor que ha sido Que sufrí ¡Gracias! 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 Todavía hay solución para todo el que se afecta, en Cristo está la salvación. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana la herida que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana la herida que este mundo te ha causado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi Padre, a pesar de todo, yo les amo. Padre, acéptame como rescate por ello. Padre, yo daré mi vida y daré mi sangre para tenerlos conmigo de nuevo. Padre, a pesar de todo, yo les amo. Padre, acéptame como rescate por ello. Padre, yo daré mi vida y daré mi sangre para traerlos conmigo de nuevo. Padre, acéptame como rescate por ello. 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 ¡Gracias! 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 La Biblia nos enseña, y dice, y yo Juan vi un libro con unos sellos, y dice Juan, y yo lloraba, yo lloraba porque no había nadie vindo de abrir el libro y desatar los sellos. Dios, Juan lloraba porque no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, pero fue Juan hoy un amor, que me dijo, tranquilo, no llores, porque discordaron al estreno, el es digno de abrir el libro y desatar los sellos, solamente el es digno. Por eso los 24 hortianos tienen que arrojar las coronas a sus pies, porque los 24 hortianos han entendido que sus coronas tienen más gloria en los pies del cordero, que en la cruzada de aquí en la tierra, porque solamente él es digno, solo él es digno. Dios de los very muchachos. Dios, Juan lloraba porque no hay nadie, ni en la cruzada de allí. Y con paragonia, que es el amor de nuestra tierra Y el fin de la tierra, la estrella de la tierra Ya de un año, el cielo no me dio Es el mar, el cielo no me dio Y por la vida libre, pienso a tan costado Todo el cielo, todo el cielo Y el fin de la tierra, la estrella de la tierra Ya de un año, el cielo no me dio Y el fin de la tierra, la estrella de la tierra Y el fin de la tierra, la estrella de la tierra ¡Gracias, cristianos y jacopi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Bueno, decirles que ha sido para nosotros un honor, un privilegio, una bendición estar con todos ustedes. Amén. Gracias por acordarse del coro de pan bendito. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos en el coro. Los voy a mencionar uno por uno. Amén. Está nuestro hermano Antonio, Josemi, otro Antonio Lozada, nuestro hermano David, Gerson, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Alba. Y hay algunos que están por allí, por Castellón también, pero no han podido estar. Está mi prima Carol también, que forma parte del coro. Nuestro hermano Israel que no ha podido venir, y cómo no yo. Decirles que esto es temporal, que un día estaremos en nuestra iglesia. Y leo comentarios de mi iglesia, como de mi gente. Decirles, no os preocupéis, que ya os ves que da poco. Amén. Así que, muchas gracias a todos, y que Dios les retiga nuestro hermano con la palabra. Bueno, pues, como hemos dicho a lo primero, estamos muy contentos de poder estar con vosotros desde Madrid, llegando hasta Castellón, dándole gracias a Dios por cada casa que ha abierto su puerta, y cómo no, ahora abre su corazón para escuchar la bendita y poderosa palabra del Señor. Decir que hemos tenido un tiempo muy bonito con la adoración. Bueno, los hermanos de Panbendito siempre Dios los usa, son jóvenes entregados para Dios, y la verdad que Dios los usa en cualquier forma que ellos hacen, tanto ya sea con el medio de sello o en directo, ellos son de Dios y lo que hacen, lo hacen para Dios. Que Dios los bendiga mucho. Me alegro mucho de estar con vosotros. Tabita, muchísimas gracias por esta oportunidad que los das a mí y a la iglesia de Panbendito, en este caso al coro, de poder estar administrando. Quiero deciros, hermanos, que también quiero dar la bienvenida a muchos hermanos de Panbendito que se han agregado. Dios los bendiga a todos. Y bueno, me gustaría compartir con vosotros diez o quince minutos. Yo no suelo ser muy largo, no me gusta ser muy largo, porque creo que lo que se tenga que decir, se tiene que decir claro y precisamente directo. En cierta ocasión, Elías oró dos o tres segundos, por mi palabra que no llueve, y duró la oración tres o cuatro segundos. Pero el efecto de la oración, dice la Biblia, que duró tres años y medio. Ojalá Dios los dé esa capacidad de ser cortos en palabras, pero ser grandes en efecto de Dios para con las vidas. Bueno, pues vamos a entrar ya sin más demora a la lectura de la palabra de Dios. Todo aquel que quiera seguirme en la lectura lo va a estar haciendo conmigo en Marcos capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 45. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la potencia del Espíritu Santo. Y dice así. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a Bexaira, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y a venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con grandes fatigas, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar, y quería adelantarles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que eran fastalmas, y gritaron, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, Tener ánimo, yo soy, no temáis. Y subiendo a ellos en la barca, se acalmó el viento, y ellos se asombraron en grande manera, y se maravillaron. Amén. Esta va a ser la porción de la palabra que vamos a estar administrando. Como ya ven ustedes, hermanos, esta palabra tiene muchos detalles, y a mí me gustan los detalles. Amén. Con que vamos a estar desarrollando esta palabrica, y me gustaría decir, queridos hermanos, que dice la Biblia, pues decir, empezar de alguna manera, dice la palabra del Señor, que Jesús hizo esto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos centrales en la barca. Este enseguida tiene su historia. Porque si usted lee el capítulo 6 de Marcos, usted se dará cuenta que Jesús hizo un grande milagro. Cogió cinco panes y dos peces, los multiplicó, y les dio de comer a una multitud que superaban los 5.000 personas, sin contar niños ni mujeres. Y saben, era un día maravilloso donde estaban los discípulos. Los discípulos, queridos hermanos, estaban gozando la presencia del Señor. Era un día de estos, de milagros, donde Dios se mueve, y había una eterna paz en ellos. Pues estaban con Jesús, y Jesús estaba fluyendo como en él era natural. Yo les fui a pintar ese día, por medio de la imaginación, y me gustaría que ustedes, por medio también de la fe, visualizaran lo que yo he visualizado en este texto. Yo veo, hermanos, que aquí la gente estaba, queridos hermanos, estaba pues en la tierra firme, dice la Biblia, queridos hermanos, que la multitud estaba sentada sobre la hierba. Había un sol que les alumbraba, había una brisa cálida. Ellos, queridos hermanos, eran el centro de atención de aquella multitud, porque ellos estaban participando con Jesús en aquel milagro tan grandioso. Y ellos eran el centro de atención. Ya saben ustedes, los niños reían, las mujeres cantaban, los hombres adoraban. Era un día especial. Ellos, hermanos, levantaban su cabeza y allí veían a Jesús sonriendo. Pero dice la palabra del Señor, queridos hermanos, que enseguida Jesús los hizo subir a la barca. Dese en cuenta que fue Jesús quien los subió a la barca, que no fueron ellos por su iniciativa propia. Fue Jesús quien los subió a la barca. Y cuando Jesús los subió en aquella barca, se cambió el ambiente de aquellos apóstoles. Les cambió el escenario totalmente, queridos hermanos. El escenario les cambió, porque ellos, como hemos dicho, estaban en tierra firme. Pero Jesús, dice la Biblia, que los subió a aquella barca inestable por el agua. A ellos, hermanos, le alumbraba un sol cálido, queridos hermanos. Pero dice la Biblia que enseguida llegó la noche. Había una brisa cálida, hermanos, pero dice la Biblia que ahora había un viento contrario. Ellos eran el centro de atención de toda la multitud, pero ahora estaban en el medio del mar. Ellos, hermanos, estaban gozando, pero dice la Biblia que ahora, que ahora estaban, queridos hermanos, con miedo y con grandes fatigas. Ellos, hermanos, miraban hacia arriba y allí vían a Jesús. Pero ahora, queridos hermanos, sólo habían visiones fantasmagólicas. Y le cambió, hermanos, el ambiente, como los ha cambiado a nosotros, queridos hermanos. El ambiente los ha cambiado a todos nosotros, queridos hermanos. Hace cuatro o cinco meses, queridos hermanos, éramos muy felices, queridos hermanos. Vi a un hermano por la calle y podías saludarlo. Tenías ese gozo de poder darle la mano, de poder abrazarle, de poder bendecirle. Teníamos el privilegio, hermanos, de salir y entrar cuando quisiéramos. Teníamos nuestros proyectos, pero el ambiente, de repente, los ha cambiado. El escenario ha cambiado, queridos hermanos. Ha cambiado el escenario, queridos hermanos. Pero quiero decirles algo, queridos hermanos. Aunque el ambiente a ellos, hermanos, cambió en su contorno de los discípulos, los discípulos no cambiaron. Amén. Y ese es el éxito, hermanos. Ese es el éxito. Que aunque todo lo que hay en nuestro alrededor cambie, nosotros sigamos siendo los mismos. La iglesia del Dios viviente. Les pondré algo, hermanos, bíblico. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, que había un rey que se llamaba Bersasar. Que resulta, hermanos, que hizo una fiesta pagana y trajo los utensilios de Dios. Ya saben ustedes, las copas, hermanos, los tazones de oro. Y con todo el respeto a lo que llevamos, vertió vino sobre aquellos utensilios que eran de Dios, que eran puros y santos, hermanos. Y la mano de Dios salió a defender lo que es puro. Y ya saben ustedes, se escribió en el encalado de la puerta, de la pared, queridos hermanos. Ya saben ustedes aquella escritura que dice Menemene, Perú, Pachira. Hermanos, escribió Dios y aquel rey Bersasar tuvo mucho miedo. Pero su madre de aquel rey, queridos hermanos, le dijo a Bersasar, mira, en los tiempos de tu padre, Nabucodonosor, había un hombre que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él se llama Daniel y él daba interpretación. Este rey Bersasar llamó a Daniel y escuchen lo que le dice. Le dice el rey Bersasar a Daniel, eres tú Daniel? Y Daniel dice, sí, yo soy. Con esto que le quería decir Daniel, Daniel lo que le quería decir era esto. Mira, a mí me han querido cambiar muchas veces. Satanás ha querido cambiar mi escenario. Satanás ha querido cambiar mi ambiente, pero no ha podido. Mirad, me trajeron a la edad de 15 años. Han pasado sobre mí 70 años. Tengo ahora 85 años. Y han pasado sobre mí estos 70 años, pero nadie ha podido cambiar mi corazón. Han tenido poder de cambiarme geográficamente. Y me han cambiado de Jerusalén a Babilonia, pero no han cambiado mi corazón. Me han cambiado el nombre, pero no han cambiado mi corazón. Me han querido cambiar la comida, pero no han cambiado mi corazón. Me han querido envanecer, pero no han cambiado mi corazón. Me han querido arrinconar, pero no han podido cambiar mi corazón. Han pasado 70 años. Y en estos 70 años han pasado 7 reyes sobre mí. Ha pasado el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, Evitverodac, Necredizar, Baral Balbú, Nabudido y el rey Bersasar. Y el rey Ciro. 7 reyes que han conquistado Mesopotamia. Han conquistado la India. Lo que no han podido conquistar es mi corazón. Aleluya. Les diré una palabra de Dios. Que Satanás conquiste lo que quiera, pero que nunca conquiste tu corazón. Porque tú, tú eres de Dios, aunque los escenarios a tu alrededor cambien en el nombre de Jesús. Fíjense, queridos hermanos, seguimos con la lectura. Y dice, enseguida los hizo subir a la barca a sus discípulos e ir delante de él. Queridos hermanos, Jesús le dice a sus discípulos, ir delante de mí. Esto en Jesús no era habitual, ni costumbre, ni frecuente. Jesús siempre, hermanos, ha querido ir delante y los demás detrás, queridos hermanos. Lo que Jesús quería hacer era una enseñanza, dar un principio bíblico. Como diciendo Jesús, mientras que yo vaya delante, todo irá bien, pero mientras que vosotros vayáis delante y detrás, todo irá mal. Por eso Jesús le quería enseñar este principio y los mandó a ellos delante para que supieran lo que es ir delante ellos y Jesús detrás. Amén. Siempre que nosotros vayamos delante y Jesús detrás, será nuestra perdición. Pero si Jesús va delante de nosotros y nosotros detrás, será nuestra victoria. Les pondré algunos ejemplos para que ustedes me entiendan. Miren, queridos hermanos, cuando Jesús cogió a sus doce apóstoles, dice la palabra de Dios, ya saben ustedes, a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Mateo. Jesús decía esta frase, ven y sígueme. Cuando Jesús, queridos hermanos, sanaba a un enfermo y este enfermo se quería hacer discípulo de Jesús, le pondré otro ejemplo, como el tiego Bartimeo, que cuando Jesús lo sanó y dice la Biblia que cuando Bartimeo fue sano, queridos hermanos, dice la palabra del Señor que el tiego Bartimeo le seguía a Jesús en el camino, queridos hermanos. Cuando la multitud a Jesús le agolpaba, Jesús se daba la vuelta y decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Amén. Jesús, hermanos, quería enseñar este principio y yo delante les quería enseñar a sus discípulos. Amén. Saben ustedes que Jesús dijo en cierta ocasión en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Saben ustedes porque las ovejas siguen al pastor, porque las ovejas es uno de los animales que no tienen orientación y necesitan a un pastor que las oriente y las guíe. De la misma manera los pasa a nosotros, queridos hermanos. La Biblia dice, queridos hermanos, que nosotros somos ovejas de su prado y necesitamos a nuestro pastor que él los guíe en el nombre de Jesús. Amén. Miren, queridos hermanos, le dice Dios una palabra a Josué. Cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, hay una palabra para él. Y la palabra es la siguiente. Antes de pasar a la tierra prometida, le dijeron a Josué y Jehová irá delante de ti. ¿Por qué tenía que ir Jehová delante de Josué? Pues muy simple, porque en la tierra prometida en Canaán había gigantes, había amorreos, había azeteos y a todos esos los tenía que vencer Dios. Amén. Para que Josué entrara victorioso. Aleluya. Saben, hermanos, digo yo, que si Dios va delante de nosotros, qué van no se va a abrir, queridos hermanos. Qué muralla no se va a caer, qué cadena no se va a romper, qué puerta no se va a abrir, si él va delante de nosotros. Escuchen esto, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor que Moisés le dijo a Dios, enséñame tu gloria y Dios le enseñó sus espaldas. Pero bueno, señor, si Moisés te ha pedido que le enseñes tu gloria, ¿por qué le enseñas tus espaldas? Y Dios me dijo, muy simple, Miguel, porque mientras que él vea mi espalda, él andará en mi gloria, porque no hay más gloria que esta, que vaya Dios delante de nosotros. Y yo declaro en este día, queridos hermanos, que Dios va delante de nuestra familia, que Dios va delante de nuestro negocio, que Dios va delante, eternos amigos, de lo que nosotros somos. Él siempre va delante de nosotros. ¿Para qué él tiene que ir delante de nosotros? Muy sencillo. Si ustedes leen la Biblia, encontrarán en Isaías 45, 2, que dice, y yo iré delante de ti y romperé las puertas de bronce y quebrantaré los cerrojos de hierro. Si él va delante, hermanos, él viene enderezando, él viene rompiendo aquellas puertas que son cerradas y viene rompiendo los cerrojos, queridos hermanos, que están, que quieren aprisionarnos. Por eso yo digo que esta iglesia, que esta iglesia que es de Dios, Dios la tiene bendecida porque él va delante de nosotros. Amén. Déjenme seguir, hermanos, con la lectura. Dice la palabra del Señor, enseguida los hizo subir a sus discípulos en la barca e ir delante de él hasta Bexayda. Me encanta esto. No solo les dice que vaya delante de ellos, sino que les dice el lugar donde tienen que ir, a Bexayda. Saben ustedes, queridos hermanos, que Bexayda es una interpretación, en su interpretación del nombre hebreo, quiere decir lugar de pesca. O sea, Bexayda era un lugar de provisión. Pero no solo era un lugar de provisión, Bexayda, sino que dice la Biblia, hermanos, que era residencia de los apóstoles. Allí vivía Pedro, Felipe, Andrés. Era residencia de los apóstoles. O sea, era tierra de apóstoles. Pero no solo eso, queridos hermanos, sino que dice la Biblia que en Bexayda se hicieron muchísimos milagros. Se hicieron muchísimos milagros, hermanos. Pero fíjense, en Bexayda había prosperidad, había provisión. Era tierra de apóstoles. Se hacían milagros. Pero ¿saben lo que no tenía Bexayda, queridos hermanos? Lo que no tenía Bexayda era arrepentimiento. ¡Aleluya! Y creo yo, queridos hermanos, que en el tiempo que estamos no necesitamos mucha provisión, ni tampoco necesitamos a grandes apóstoles, ni tampoco necesitamos grandes milagros que son buenos. Lo que necesitamos hoy en día es arrepentimiento. Arrepentirnos de todo nuestro corazón. ¡Aleluya! Ya dijo Jesús de Bexayda, si en Bexayda se fueran, si en Tiro y en Sido se fueran hechos los milagros que se hizo en Bexayda, Tiro y Sido, se fueran arrepentidos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos el arrepentimiento. Escuchen esto, desde que empezó la pandemia, queridos hermanos, el mundo cristiano y el mundo inconverso se han agarrado, queridos hermanos, a un texto de la Biblia. ¿Y cuál es el texto? No crea usted que es el 3.16 de Juan, que es el corazón de la Biblia. Ni tampoco, queridos hermanos, es el 23 de los Salmos, que es el buen pastor. El texto es el Salmo 91. ¿Y qué pone en el Salmo 91? Miren lo que pone. Dice así, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Dios mío, en quien yo confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y bajo sus alas estaré cerró. Escudo y halaga es su verdad. No temeré terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de la noche destruya. Caerá el mira a mi diesta y diesta a mi siniestra, mas a mí no me tocarán. Ciertamente con mis ojos miraré la prosperidad de los impios, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Este texto, queridos hermanos, lo han cogido convertidos y inconverso. Y han hecho de este texto, hermanos, un amuleto. Pero Dios me dijo a mí, queridos hermanos, el mundo, Miguel, no necesita el Salmo 91. Lo que el mundo necesita es el Salmo 51. ¿Y qué pone en el Salmo 51? Miren lo que pone. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aleluya. Lo que necesitamos es arrepentirnos, queridos hermanos. Me dijo Dios, Miguel, tú no te cubras con el Salmo 91, más bien descúbrete con el Salmo 51, porque lo que necesitamos es arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos venir humillados delante del Señor. Por eso dice crónica, segunda de crónica, 714. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convertir en de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Han escuchado ustedes? Primero hay un arrepentimiento, luego hay, hermanos, un perdón de pecados, y después Dios sana nuestra tierra, porque a Dios le interesa, queridos hermanos, más limpiar nuestros pecados que sanarnos de nuestras dolencias. Dios está buscando a gente arrepentida, y yo sé que la iglesia son gente arrepentida y lavada por la sangre del Cordero. Déjenme, hermanos, ir un poquito más adelante. Miren, el ambiente le cambió, las circunstancias eran adversas. Ya saben ustedes, llegó la noche, estaban en el medio del mar, tenían grandes fatigas, el viento le era contrario, pero atención a esto, aunque ellos estaban en la noche, aunque estaban en el medio del mar, aunque estaban con grandes fatigas, aunque el viento le era contrario, la Biblia dice que los discípulos, los apóstoles no dejaban de remar, remaban. Y te digo hoy, iglesia, sigue remando. Tabita, tú cuando cantas y adoras a Dios, estás remando. Iglesia, cuando tú estás orando, estás remando. Pastor, cuando tú estás pedricando, estás remando. Cuando estamos ofrendando, estamos remando. Cuando estamos diezmando, estamos remando. No dejes de remar. Cuando tú tiendes el tello, estás remando. Por eso no dejes de remar, aunque todas las cosas te sean adversas en el nombre de Jesús. De estas cuatro cosas, solo te voy a hablar de una. Dice la Biblia, hermanos, que a venir la noche. Vino la noche, queridos hermanos. Y saben, la noche de la pandemia ha venido a toda la humanidad. No solo a Madrid, a España. Ha venido a toda la humanidad. Todos estamos pasando por la misma noche. Pero quiero que escuchen esto. Aunque todos pasamos la misma noche, no pasamos la noche igual. Me dirás tú, ¿cómo es eso, Miguel? Digo que todos hemos pasado, estamos pasando la misma noche, pero no todos pasamos la noche igual. Amén. También les pondré un ejemplo bíblico. A mí me gusta mucho Daniel y por eso lo utilizo mucho. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, que había un rey llamado Darío, que apreciaba a Daniel. Pero en el libro de Daniel hay gente que a Daniel le tenía un poquito coraje, le tenía un poquito de envidia. Amén. Estos eran satrapas, eran magos que envidiaban a Daniel porque Daniel tenía un espíritu superior a ellos diez veces. Y ellos querían, hermanos, cogerle en algún renuncio, en alguna cosa que Daniel fallara. Pero Daniel no fallaba nunca, queridos hermanos. Daniel era recto delante de Dios, era recto delante del rey. Y ellos hicieron un plan y dijeron, hagamos un estatuto, hagamos un decreto para coger a este y digámosle al rey que nadie ore a su Dios durante treinta días. Y el que ore a su Dios en estos treinta días le cogemos y le echamos a los leones. Y así lo hicieron, queridos hermanos. Pero Daniel cuando escuchó esto, hermanos, dice la palabra del Señor que se metió en su cuarto, abrió las ventanas que daban al templo de Jerusalén, queridos hermanos, y oraba tres veces al día como ya era costumbre en él. Y saben, se enteró el rey, le trajeron a Daniel. El rey quiso librarle porque era su amigo, pero no pudo porque había un decreto de media y de persa que era irrevocable, queridos hermanos. Y cogieron a Daniel y lo echaron a los leones. Pero el rey Darío, queridos hermanos, se fue a su palacio. El rey Darío en su palacio tenía un colchón de plumas y tenía, hermanos, sus sábanas de seda. Y había músicos para ambientar, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que el rey Darío en aquella noche no pudo conciliar el sueño. Sin encambio, Daniel, en un rugir de fieras, dormía tranquilamente. Amén. Los dos pasaron la misma noche, pero ninguno de los dos pasaron igual la noche. Eso lo pasa a nosotros también, queridos hermanos. Estamos pasando la noche como todo el mundo. La diferencia es esta, queridos hermanos. Es verdad, queridos hermanos, que nosotros hemos tenido también, también hemos tenido dificultades. Hemos tenido gente hospitalizada, gente en casa, encerrada porque no podía salir por el COVID. Hemos tenido gente en la UBI. Hemos tenido gente que ha partido con el Señor, como este servidor ha tenido a su hermano, que Dios lo tiene en su gloria. Amén. Todo esto, hermanos, los ha pasado. La diferencia entre nosotros y el mundo es esta, que el mundo está esperando en los políticos. El mundo está esperando en la vacuna, pero nosotros no esperamos en el mundo. Nosotros esperamos en Jesús, el autor y consumador. Nosotros tenemos una esperanza viva y en esa esperanza los agarramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos un poquito más, hermanos, y vamos muy ligeros. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos estaban en el medio de aquel mar y el mar estaba embravecido, hermanos, Jesús quiso ir hacia ellos, hermanos, porque los vio con muchas fatigas. Y fue hacia ellos, queridos hermanos, no fue normalmente, fue como el Dios que era, el Dios poderoso, el Dios grande y sublime. Se quería presentar delante de ellos, como dice Jos 9, 8. Y él extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Así vino Jesús. Pero cuando ellos le vieron, le confundieron con un factasma. Vaya, vaya visión que tenían los apóstoles, queridos hermanos. ¿Saben? Los apóstoles, queridos hermanos, estuvieron en dos tormentas. En esta que estamos narrando nosotros y en otra tormenta que está en el 4 de Marcos. En la tormenta del 4 de Marcos estaba Jesús en la barca, durmiendo en la popa. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Que también se desencadenó una tormenta que remetía con aquella barca. Y los apóstoles, hermanos, a no poder hacerse con la barca, le dijeron a Jesús. Maestro, despierta, que perecemos. Jesús se despertó, aparó la tormenta, cayó a la mar y les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. Como no tenéis fe, así lo dice, hermanos, el 4, 40. No tenéis fe. O sea, en el 6, 49, los apóstoles no tenían visión. Y en el 4, 40, los apóstoles no tenían fe. Ojalá que nunca pase esto en nuestras iglesias, queridos hermanos. Que siempre tengamos la fe viva y siempre tengamos la visión de ver siempre a Jesús. Amén. Miren, queridos hermanos, cuando Jesús se acercó a ellos y los vio con tantas fatigas y les vio, hermanos, que no les reconocían, Jesús, hermanos, les gritó y les habló. Y les dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Cuando yo leí esto, queridos hermanos, dije, parece que Jesús lo está diciendo como al revés. Porque Jesús primero se tenía que identificar. Porque ellos la habían confundido con un factama. Se tendría que identificar. Pero Jesús no se identifica. Jesús dice, tener ánimo, yo soy, no temáis. Le dijo Dios, mira Miguel, lo principal en este momento era que los discípulos tuvieran ánimo. Los discípulos estaban desanimados y necesitaban ánimo. Lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Hoy necesitamos más que nunca animarnos. Tener ánimo, queridos hermanos. Y esto es lo que yo quiero hacer. Animar a la iglesia del Señor. Porque ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son la iglesia amada de Jesucristo. La esposa del Cordero. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la zar de la tierra. Ustedes son columna y baluarte de la verdad. Por eso quiero animarles. Y saben, me gustaría animarles con estas palabras. Y decirles que la economía no ha podido arruinarnos. Ni el confinamiento ha podido callarnos. El ateísmo no ha podido destruirnos. La filosofía no ha podido confundirnos. La nueva moralidad no ha podido estar de pies delante de la iglesia. De la firmeza de la iglesia. La religión barata de nuestros días tiene que retroceder a la verdad de nuestra doctrina. La infidelidad del mundo no puede entrar a nuestra iglesia. Porque aquí somos todos verdaderos. Pero saben, queridos hermanos. Hay gente religiosa. Hay gente que quiere desanimar. Y saben, queridos hermanos. Son aquellos que siempre están hablando negativamente. Y hacen como un cantarte los cantares. Menean su cabeza y dicen. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna. Esclarecida como el sol. Imponente como un ejército. Yo te lo diré. Es la iglesia del Cordero. Aleluya. Es la iglesia que es indestructible. Y es indestructible no por los que estamos en la iglesia. Sino que es indestructible por quien la ha hecho. La ha hecho Jesús. Saben, a la iglesia la han querido muchas veces destruir. Pero nadie ha podido con ella. Saben, los más grandes antiguos gobernadores han querido destruirla. Pero no han podido. Ahí estaba Augusto, Tiberio, Nerón, Claudio, Calígula, Despersiano, Trajanos, General Tito. Y no han podido destruirla. Todos ellos han fracasado. Ya puede Satanás movilizar a todos sus éxitos. Ya puede Satanás disfrazarse de serpiente o de dragón. Ya puede Satanás llamarse Apolión o Abadón. Ya puede, Nabucodosol, calentar el horno siete veces. ¿Qué digo siete veces? Setenta veces siete. Y lo único que hará es sacarle más frío a esta iglesia. Porque esta iglesia es de Dios. Aleluya. Miren, la otra palabra que le dice el Señor es esta. Yo soy. ¡Ay, qué maravilla! El yo soy de Dios. Ya saben ustedes el yo soy de Moisés que le habló desde aquella tarta. Y Moisés le dijo a aquella tarta que en medio estaba Dios y habló con ella. Y le dice Moisés a Dios, ¿quién le dijo a la gente que tú eres? Y él le dice, dile que yo soy. Y con el Dios hoy sacó a toda la oración que estaba en Egipto cautiva y esclava, queridos hermanos. Fíjense, cuando Jesús estaba en el Gesemani y le vinieron a arrestar, hermanos, con Judas que iba liderando a aquella multitud. Dice la palabra que dijeron en el libro de Juan, ¿quién es Jesús? Y dice la Biblia que él dijo, yo soy. Y en el yo soy de Jesús cayeron todos los hombres que había y solo Jesús quedó de pie, queridos hermanos. Fíjense, Jesús estaba aquí hermanos en la condición de cordero, como un cordero. Estaba cumpliendo Isaías 53, como un cordero fue llevado al matadero. Estaba como un cordero y con un balido del cordero tiró a todos los que había allí. Y digo yo, ¿qué hará él si con un balido del cordero tiró a todos los hombres que estaban allí? ¿Qué hará él con tu enemigo cuando él ruja como león de la tribu de Judá? ¡Aleluya! Él es el gran yo soy. Saben ustedes, hermanos, yo digo muchas veces esto, queridos hermanos. El yo soy en Juan sale 21 veces. Porque el yo soy de Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Toda tu necesidad está en el yo de Jesús. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Juan. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy, en el capítulo 1. En el capítulo 2 dice yo soy el Hijo del Hombre. En el capítulo 3 dice yo soy el Maestro Divino. En el capítulo 4 dice yo soy el Evangelista. En el capítulo 5 dice yo soy el Médico Divino. En el capítulo 6 dice yo soy el Pan descendido del Cielo. En el capítulo 7 dice yo soy el Agua de Vida. En el capítulo 8 dice yo soy el Defensor del Devil. En el capítulo 9 dice yo soy la Luz del Mundo. En el capítulo 10 dice yo soy el Buen Pastor. En el capítulo 11 dice yo soy la Resurrección. En el capítulo 12 dice yo soy el Rey. En el capítulo 13 dice yo soy el Siervo. En el capítulo 14 dice yo soy el Dador de la Paz. En el capítulo 15 dice yo soy la Viz Verdadera. En el capítulo 16 dice yo soy el Dador del Espíritu. En el capítulo 17 dice yo soy el Intercesor. En el capítulo 18 dice, yo soy el Dios sufriente. En el capítulo 19 dice, yo soy el consumador. En el capítulo 20 dice, yo soy el que ha podido la muerte y el Hades. En el capítulo 21 él dice, yo soy tu restaurador. ¡Aleluya! Eres, queridos hermanos, nuestro gran yo soy y está de tu parte. ¡Aleluya! Y la última palabra que él dice, dice, no temas. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra, hermanos, para este tiempo! ¡Qué palabra más directa a nuestro corazón! ¿Saben? Hoy hay mucho temor en nuestras vidas. Ves a un niño estornudar, hermanos, si te ponen nervioso. Ves que alguien tiene fiebre y ya no sabes lo que hacer. No puedes abrazar a nadie. Tenemos que estar a dos metros. Todos son limitaciones. Todos son temor. Pero hoy te dice Jesús, no temas, porque yo estoy contigo. ¡Amén! Miren lo que voy a decir. Está muy trillado, porque lo ha dicho mucha gente. ¿Saben ustedes que en la Biblia la palabra no temas viene 365 veces? Y 365 días tiene un año. Lo que la Biblia quiere enseñarnos es que por cada día del año Jesús te dice, no temas. Pero el otro día me encontré con una estadística que me hizo mucho bien. ¿Saben cuántas veces viene pecado a secas en la Biblia? Vienen 447 veces. ¿Y saben cuántas veces viene sangre a secas en la Biblia? Vienen otras 447 veces. Lo que me enseña algo la Biblia, me enseña que para cada pecado Jesús tiene una gota de su sangre. Por eso te digo, no temas a tu pasado, porque Jesús ya lo ha borrado con su sangre. No temas a este presente, porque Jesús tiene su sangre fluyendo en ti. Y no temas al futuro, porque Jesús su sangre te guarda en el nombre de Jesús. ¡Amén! Y quiero terminar con esta frase que dice la Biblia en el 651 de Marcos. Dice, y subiendo Jesús a la barca se calmó el viento. ¿Han escuchado ustedes? Subiendo Jesús a la barca. Cuando Jesús habló con ellos desde el agua no ocurrió nada. La tormenta seguía. Se aparó cuando Jesús se subió a la barca, queridos hermanos. Así no hay mucha gente, queridos hermanos. Hay mucha gente que va de sello en sello, de Facebook en Facebook, escuchando palabras. Pero cuando termina la predicación, siguen su vida normal. Y la tormenta sigue con ellos. ¿Saben por qué? Porque han escuchado la voz, pero no se han llevado a Dios de la palabra. Pero yo declaro que la iglesia de Castellón no solo escucha la voz de Dios, sino que se lleva a Dios con ella. ¡Aleluya! Quiero, hermanos, desearos lo mejor. Deciros que nos queremos en el amor del Señor. Que ha sido un placer poder administrar estos pocos minutos que hemos estado administrando. Que hemos cantado para Dios, que hemos pedricado para Dios, que hemos orado para Dios y que Dios los ha bendecido. Gracias por dejarnos esta oportunidad, Pastor. Gracias, gracias hermano Jesús, gracias hermana Tabita. Que Dios os bendiga y se os llene y se os propere de su gloria en el nombre de Jesús. Sus pasos, el micro y hasta otro día.